Música Ahí está Muy bien, don Pedro Ahora vamos a tomarlo todo Han traído unos plátanos de las Islas Canarias Muy ricas, estupendas Bien maduritas como a usted le gusta También tenemos unas cerezas por aquí estupendas Y hay zumo de naranja bien dulce, dulce Vamos a comerlo todo Así nos reponemos cuanto antes Eso es Despacito Sin entragantarnos Muy bien, don Pedro Ay, que se le ha quedado un poquito por aquí No pasa nada Ahí está, don Pedro Llamo a mis amigos que te cayeron genial No te voy a sonreír No te trataré muy mal Pero no pienso fingir que entre nosotros ya no hay nada Es que no, no me... Mamá, no tengo nada para la fiesta Vamos a tener que ir de compras ya Pero qué dices, si estuvimos la semana pasada Y te gastaste la paga entera del mes Pues no hay nada que me sirva para mañana Mamá, por favor, tenemos que salir Oye, ¿y por qué no te pruebas el vestido de la graduación? Es genial Además, yo estoy agotada He tenido que enseñar tres pisos sin perspectivas de venta Mamá Una cereza más Eso es Muy bien Muy bien, don Pedro Y mañana probamos hacerlo solo Que el médico ha dicho que Puede usted ya hacerlo, ¿sí? Muy bien Ahora voy a recoger todo esto Y enseguida nos vamos a la habitación Muy bien, don Pedro Ahí está Ya nos vamos, don Pedro Al dormitorio Irina Ven aquí un momento, por favor Sí, señora Dile a Sara cómo le queda el vestido Que estoy harta de discutir con ella Estás muy guapa Sara Es muy bonito vestido Pero si me queda ancho Además Está medio descosido Yo lo puedo arreglar ¿Lo ves? Te digo que te queda bien ¿A que sí, papá? Que no insistas Que no me lo voy a poner Irina ¿Te ocurre algo? No, no pasa nada No pasa nada, señora Irina ¿Qué te pasa? Es mi familia Que no puede salir de Kiev Lo siento No missed RoRI No Sí Que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.